Dewin Palacios es una persona positiva, trabajadora y con ganas de ser cada día mejor. Estas características lo ayudaron para vincularse a Consol, primero como obrero y luego, gracias a su disposición y experiencia, como auxiliar ambiental, cargo que desempeña hoy en día. Trabajando hace como tres años ya con Consol, yo ingresé a hacer el curso CREER, donde me dieron unas bases, me dieron trabajo al mes de haber hecho la capacitación. Dentro de sus labores, Dewin realiza actividades como guiar inducciones de la empresa, hacer reconocimiento de aspectos ambientales e incluso ser líder de equipo. Es muy importante tanto para mí como para las otras personas. A mí me ha favorecido muchísimo porque me ha llevado a un nivel más alto, más reconocimiento ante las personas de la obra y ante otras personas por fuera. Dewin es excelente en su trabajo y también brilla por su calidad humana. Sus compañeros lo ven como una persona alegre, carismática y que aporta mucho al entorno laboral. Bueno, una de las características más importantes y que ha hecho que de alguna forma el grupo de gestión ambiental se haya posicionado en los frentes de trabajo es el carisma que tiene Dewin para llegar a las personas, para hacerles entender la importancia del trabajo que hacemos nosotros día a día. Dewin es una persona trabajada, entregada a la empresa, comprometido con el medio ambiente. Él es una de las primeras personas que llega al campamento. De esta manera, Consol contribuye al crecimiento de sus integrantes, generándoles oportunidades de progreso a ellos y a sus familias.